Yo sí le puedo garantizar que ya en México no hay la corrupción que imperaba hace poco. Ya eso se terminó. Hemos avanzado mucho y la gente lo percibe de esa forma, de acuerdo a nuestros datos, también para ser honestos. Ya lo escuchaban, ¿no? Ya lo escuchaban ahí, así negó el presidente López Obrador, que haya corrupción en el país. Esto luego de darse a conocer un ranking en el que México aparece como la quinta nación más corrupta de todo el mundo. Aquí le presentábamos los datos. El mandatario señaló que esta situación ha cambiado respecto a lo que sucedía en gobiernos anteriores y pidió tener cuidado con este tipo de mediciones. Pues sí, nada más ahí de repente van a restaurantes chinos a comer patito y así, esas cosas. En otros temas, día decisivo para Rosario R. Esta tarde se va a definir si la Secretaria de Desarrollo Social se queda en prisión o no, o sigue su proceso en libertad. Se prevé que comparezca a las cinco de la tarde, ya en unas horas, ante un juez de control en el reclusorio sur tras interponer un nuevo amparo. La exfuncionaria lleva poco más de dos años encerrada en el penal de Santa Marta, Acatitla. La exfuncionaria lleva poco más de dos años en el penal de Santa Marta.